Expreso mi repudio y mi condena a los feminicidios que conmueven al país y exijo a las autoridades su máxima sanción a los responsables de estos horrendos crímenes que no deben quedar impunes. Me comprometo en este día, en nuestro día, mujer querida de mi patria, a trabajar por una cultura que destierre esa visión machista y patriarcal, porque nuestra sociedad se merece un trabajo en conjunto, las mujeres y los varones y las mujeres con sus derechos que promuevan la equidad.